y por aquí después de visitar la casa de ratoncito pérez he decidido llevarlo al museo de la ilusión que están prácticamente en la misma zona bueno había que caminar unos metros y nada por aquí voy yo con ellos y mira que no por allí con los ojos ya escuchamos la isla escucha con tubo mira la que está con chavito y acuchada de alejo te ha escuchado echa una foto ven a echarte una foto con pepa mira museo de las ilusiones y en inglés está escrito en inglés museum of ilusión aquí a pegamos preguntar a ver dice estás que pone y me lelo pero tenemos signos de interrogación como se le eso así si podemos y si abre ahora sí venga vamos y ya habéis visto hemos llegado al museo de la ilusión ellos estaban muy ilusionados nunca mejor dicho les gustaba pues todo esto bueno son cosas diferentes no que no están acostumbrados a hacer allí en titular y siempre que uno va a una ciudad pues tiene que hacer cosas diferentes y más si vienes con con críos pues tienes que motivarles en fin pues y más culturalmente siempre viene bien que ellos disfruten y mira aquí están ellos pasándose lo en grande no paraban de un lado a otro querían ver todo rápidamente y bueno un museo que no solamente para niños más bien diría yo que son para más casi más para adultos que para niños porque quizá un niño de 3 4 años lo veo que no no va a terminar de entender el concepto de un museo este pero bueno ya leila que tiene 5 años pues ya es más grandecita y tal y más o menos pues si lo disfruto e ismael también pero yo diría que un museo para niños más grandecitos que guay mira qué ha pasado aquí ismael la silla está del revés y los libros cómo están es todo del revés dice no tocar las luces por favor que guay y ahí está viendo qué pasa es un poco chavo ah mira qué pasa imael que guay te salen muchos colores ¡Ostras! Se vieron los cuerpos cortados, ¿eh? ¡Qué chulo! Se ve mitad Imael y mitad Laila. Vale, muchísimas gracias. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué mareo! ¡Oy, oy, oy! ¡Que veo mucho Imael y muchas Lailas! ¡Qué pesadilla! ¡Pero por favor! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo hemos multiplicado? Pero ¿verdad que estamos en una ciudad? ¡Madre mía! La ciudad de Imael, Laila y mamá. ¿Y cómo vamos a cruzar? Pues yo pensé que veo por todas partes. ¿Aquí? No sé qué está pasando aquí. ¿Aquí? No, Laila deja lo que estamos viendo. Está muy chulo. Esto es súper, súper original. ¡Ya te lo dije! ¡Qué guay! ¡Ya te lo dije, mami! Pero yo me estoy mareando porque no sé, mira, es que esto no me importa por todas partes. Pero oye, esto no me vendría ni muy bien para que me ayudasen como ustedes. Así que, Aurora, ayúdame. No quédate aquí en la ilusión, venido a mi casa echarme una mano. Mira, aquí está muy chulo todo esto, pero ir sola con esto es un poco complicado porque muchas de las cosas que hay aquí funcionan con... Mira, veis estos simbolitos que hay en el suelo, es para que tú funcione con el teléfono, entonces necesitas otra persona porque te vaya echando la foto para que veas el efecto, para que veas las cosas. Pero bueno, aún así lo importante es que están entretenidos, aquí no estamos pasando frío, se lo están pasando bien, entonces objetivo cumplido. Mira, este qué chulo. ¡Eso! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Mira, qué guay todas las cartas. Lo que pasa es que ellos quieren todo rápido y tienes una hora para verlo con tranquilidad, para poder ver las cosas, pues ellos es vamos, 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 vamos y tal. Quizás es más bien para adultos, no para niños tan pequeños que no terminan de entender el concepto, pero bueno, está bien. Económico tampoco lo veo, la verdad. Pero ya que está aquí en la zona y con más tiempo, pues se aprovecha, ¿no? Esto que hay más, ¿eh? ¡Shh! Para qué se ha hecho. Si yo, si me la ganó, yo te voy a... Venga, pasa. Ya no hay que mirar hacia abajo. Venga, yo lo voy a intentar. Marea mogollón, pero es súper chulo. No, no para tanto. Venga, vosotros. A mí me mareo. Voy a mirar hacia arriba, a ver si me mareo. A mí no me mareo. Marea, a mí no me mareo. Sí, María, sí, María. Sí, María. A mí no me mareo. Que nos caemos Pero le vamos a dar un poco de peso Tiene que soltar la pared Es el cuarto inclinado Es el cuarto inclinado Nos sorprendió la lluvia otra vez Vamos a buscar un sitio para comer Son ya las 2 No me voy a ninguna juguetería Ya veo que yo no me voy a ninguna juguetería Son las 2 Y vamos a buscar algún sitio Quiero algún buffet Porque así a lo mejor sale más económico Creo yo Y sobre todo pues que pueden coger varias cositas No solo un plato que luego digan que no les guste Porque con ellos ya sabéis Por lo menos los míos Luego cambiando pines Dicen que eso no era lo que habían pedido Entonces que haces con el plato Y realmente un plato solo Pues eso le pagas 13, 15 euros Yo ayer lo del tipo buffet No me he terminado de comer Porque la comida estaba La verdad que algo fría Pero bueno Y más a él le encantó la comida Comió bien La hila igualmente Comieron los dos bien Entonces prefiero eso La hila no pagaría Pagarían más a él 10 euros y otros 10 euros Entonces bueno Por 20 euros Comer los tres No lo veo caro Ya que es lo que os he dicho Un plato solo son 13, 15 euros Dependiendo de lo que te pidas Sale muchísimo más económico Buscar algún sitio así Así que bueno Pues vamos a comer Iremos a casa Porque ya estáis viendo Ahora mismo está apretando la lluvia Hace frío Y estoy prácticamente sin batería Tengo que cargar el teléfono Que descansen un poquito Vean la tele O que jueguen O que se han traído cositas Les traje cositas de De escribir y demás Y ya por la tarde Pues bueno Seguramente acabemos En la biblioteca Porque yo creo que va Que va a seguir lloviendo Pero nada Según vayamos pudiendo hacer Pues haremos Vamos campeones Y le han regalado Un lápiz mágico a cada uno ¿Por qué es mágico? Pues es un lápiz mágico Porque se puede doblar ¿En la casa tiene sacapuntas? Sí Ah, pues luego lo probamos Yo no Y más el sacapuntas de Ismael Lo probamos ¿Tenéis hambre o no? Sí Pues venga ¿Queréis ya comer? Sí ¿Comemos? Vamos a comprar Vamos a casa Sí, vamos a comprar algo de fruta Que yo quiero merenda fruta Que es que si no Yo la verdad que todavía no tengo hambre El desayuno la verdad que me ha saciado bastante Pero bueno, ya os contaré Yo me estoy notando como cambio en mi cuerpo Me veo un poquito más hinchada Pues hay gente que pide globo Gente que trabaja A ver, voy a situarme Tenemos que bajar por abajo Para llegar a la calle Montero Que es donde estuvimos allá comiendo Que allá hay zona de bufet Y si no, pues comemos en el sitio de allá El camino de allá Sí, venga, vamos ¿Os gustó el sitio de allá vosotros? Pues ya está Hay que ir a lo rápido y cómodo Y más cuando el tiempo nos acompaña Mira, ahí está la Plaza Mayor ¿El qué? Es lo que yo estaba pensando antes Se lo he hecho de madre Y más el que viene el autobús No sé si podemos cruzar o no Mira, que nos deja cruzar Leila, vamos Mira, como el semáforo está por allí Pero en los semáforos Tienen que parar Voy en los semáforos En los pasos de peatones Ahora mismo hay semáforos en rojo Pues nada Pero vamos a continuar por aquí Vamos a hacer el mismo recorrido Que hemos hecho Hasta venir por aquí Para no perdernos Ya me voy situando Llegaremos a Plaza del Sol Y de Plaza del Sol Ya llegamos a la calle Montero Y de ahí Hasta donde nos estamos quedando Estos días No hay pérdidas Y nada Yo la verdad que por lo menos Ahora estoy más tranquila Que pensaba que me iban a dar el día Y tal Muchas veces nos predisponemos ¿No? A lo negativo Y luego pues las cosas van Rodando No hay que ponerse el parche Antes que la herida Pues nada Nos vamos a comer Aquí hay más Es pulsado yo Hay muchas cositas Laila se mira Pero no se toca Vale A mí me ha gustado esto Los peluches Son súper graciosos Si lo ve mía Yo creo que se subiría A morder el El peluche El peluche Oh Laila Vamos Laila Este parece Ah Laila va estrenando botas Mirad que chula Se la acabo de comprar En el Lefty Oh Que ha hecho Laila Oh oh Ah Que se puede poner Un pequeño más grande 31 euros Pero bueno Es que las que llevaba La verdad que no eran Adecuadas para la lluvia Y se ponía el pie chorreando Pero no lo tocáis cariño Vemos que nos regañen Ven Y ya la está estrenando Porque como ya estáis viendo No para de llover Y ya estamos haciendo tiempo Para Que supuestamente Íbamos a quedar con un compañero De Ismael Que estudiaba con él En el cole Lleva ya Dos años sin Sigue estudiar con él Se mudaron a Madrid Y la mujer Vaya llamada Pero claro No tienen coche Creo yo Se iban a mover En metro Y me llamó Hace unas horas y media Aún estamos esperando Pero mi marido Mi marido está al ven y ya También de la feria Que mal Se cree que está En una feria Ay que chulo Me encanta Y yo Mira como está lloviendo Hace más la tarde Dime Vale Pues siéntate Digo Nos quedamos por aquí Esperando a que venga tu padre Y ahora vemos Donde nos vemos Y yo He picado Que tenía muchísimas ganas Y me he cogido Un chaleco de estos Así larguito Me he cogido una M Porque la S No me quedaba pequeño Y de hecho La del left Me ha hecho Coger de una S Pero no sé Digo mira Voy me asegura Ahora mismo Por la M Así Además los chalecos Para que queden más anchos Que estrecho Y por aquí Pues me he metido A ver a dos nitos navideños Y hacer Más que nada Hace tiempo Y que ellos Se entretengan Se han sentado allí Y yo aquí Mirando mientras Pero no me puedo No los puedo dejar solo Ni un instante Mira Laila este Qué bonito Mira Galletas de jengibre Con vestido Y gorro Me encanta No, no, no Galletas de jengibre ¿Dónde está? La galleta de jengibre Qué graciosa Mira Vamos a entrar aquí Aquí vamos a entrar Aquí Aquí abajo Hay un parque Aquí Mira tortitas Tienen tortitas Tortitas de navidad Vamos Y más Laila Venga Vamos Aquí se está calentito No sé No sé No sé Que la tarta Es más grande que tú Madre mía En el dibujo Parece chiquitita ¿Qué? No me gusta nada El chocolate Me da Me da mucho Yo Yo no Ni chocolate Ni kinder Ni helado Ni chocolate Ni negro Amargo Nada, nada Hay por ejemplo La nada Sí Pero Ya Estoy evitando el dulce Ya no quiero comer dulce Además que ya Digo Me espero a la hora De cenar Y ya ceno Ya Porque mi marido Va a querer Que cenemos luego Graba, graba Es súper chulo No sé qué es Es un cine ¿No? Y por aquí Termina el día de hoy Ya habéis visto Que no hemos parado Que sí Hemos ido a la casa De Ratoncito Pérez Luego al Museo de la Ilusión Luego por la tarde Hemos dado una vuelta rápida Por el primar Quedada con el amigo Dismal del cole Hemos ido a cenas Con mi marido En fin El día Parece que ha durado 48 horas Pero ya os digo Que es que se disfruta muchísimo ¿No? Porque luego allí Pues no tenemos Tanto tiempo Para estar así En plan familiar Y nada Mientras que ellos disfruten Pues eso es lo realmente Importante Ya no íbamos camino De donde nos estamos Quedando durmiendo Ya veis que ya no hay Tanta gente por las calles Y nada Hasta el próximo vídeo Mas alama Chau 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 Chau